A partir de ahora, patrocinadores como Carlos Medina deben someterse a un mayor escrutinio para poder solicitar a sus familias a través del parol humanitario CHNB. Yo estoy de acuerdo con las medidas, porque así se pueden beneficiar en realidad a las familias que lo ameritan. Carlos solicitó hace dos años a su primo Omar y a su familia, quienes huyen de la crisis que se vive en Venezuela. Su caso fue aprobado hace un mes. Nos fuimos buscando un futuro. Omar y su esposa Yamilet han sido testigos del tipo de fraude por el cual el Departamento de Seguridad Nacional decidió pausar el programa temporalmente a principios de agosto. Mi hermano, nosotros queríamos traerlo, bueno, antes que nosotros lo vinieran y estaban cobrando 7 mil dólares para poder darle como el patrocinador. Para mayor seguridad, agentes migratorios revisarán con lupa los antecedentes penales y la capacidad financiera de los patrocinadores, especialmente de quienes soliciten a más de un familiar. Este sería el primer proceso migratorio en el cual el patrocinador también tenga que registrar sus huellas dactilares. Desconozco de casos donde el patrocinador tenga que pasar por este proceso de hacerse huellas biométricas. Entonces, definitivamente algo muy diferente que estamos viendo bajo este proceso. Sin embargo, Emilio González, exdirector de las oficinas de inmigración, no está de acuerdo con el programa de parol humanitario y dice que estas medidas no son suficientes. A lo mejor va a disuadir a algunas personas de no ser patrocinadores, pero no creo que va a darle el alto nivel de seguridad y escrutinio que merece este tipo de programa. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirma que los antecedentes de todos los beneficiarios del programa han sido rigurosamente verificados y vetados. Aproximadamente medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se han beneficiado del parol humanitario desde su lanzamiento en enero del 2023. Al reanudarse, el programa le permitiría a unas 30 mil personas al mes migrar a los Estados Unidos a partir de ahora. Julio. Bechi Vadel, muchas gracias. Gracias.